No, no. Ah, o sea, ¿qué quieres decir que estoy viejilla? No, no. Tú no estás viejillo, no. Bueno, ahorita vamos a hacer, voy a hacer unas tortas, se me antojaron unas tortas. Cuando tu líder religioso, de cualquier religión que sea, te prohíba leer un algo... Vamos a ver cómo anda la cosa por aquí. Como pueden ver, la cosa está terrible. Miren, si no se echa sal, se convierte en hielo al otro día. Y se pone muy resbaloso. Ahora se cae la gente aquí en Chicago. ¿Pero también? ¿Por qué se despega? No. ¡Gracias! pues como ven ya amanecimos con el con el elemento blanco dice fila y ya nos vamos a la calle mi estacionamiento todo lleno de nieve, no está frío o yo no siento frío pero pienso que ya más tarde va a estar frío y bueno si así es como ya se ve ya llegó el invierno a Chicago fila anda limpiando un poquito aquí porque no tenemos nieve, no tenemos nieve no tenemos sal, va a tener que comprar sal ¿cómo ya está la temperatura? frío frío no porque digo si no está muy frío ahorita se derrete ajá, lo he checado, ahorita voy a checar me gusta hacer esto se ve fácil amigas pero es bien pesado quitar nieve más cuando se empieza como ahorita, no está tan tiesa ahorita pero es bien pesado la quitadera de nieve qué curioso ¿verdad? sí qué curioso que en el planeta, en el lado del norte ay, están bonitos tus guantes fila no me los habías enseñado están bonitos pero no son muy así calientes, calientes oh no, eso es de trabajo fila, tú no sabes de trabajo esos son para las cajas esos guantes son los que usa uno en la fábrica para que no se te resbalen las cajas para que cuando ajá, porque se me atora el volante eso es de fábrica eso es para que no se te, para los esquís para las cajas para que, para trabajo de fábrica oh, porque digo no calientan ahora sí pues la saludo formalmente hoy es domingo 12 de enero ya estamos casi a la mitad de este mes y este perdón, hoy no me maquillo no me maquillo verdad saben que no me maquillo pero solamente me puse un brillito para que no se me partan los labios que es muy frío y vamos a a comprar vamos a ir nada más cerquita lo más cerquita de la casa a comprar unas unas cositas porque esta vez como se dieron cuenta no fui a comprar mi comida está súper feo y tengo una que otra cosita y nada más me falta una que otra cosita para completar mi semana entonces vamos a ir bien cerquita nada más a comprar algo hijo de la madre fila ¿qué? mi pastilla bueno, ahorita me regreso si quieres me regreso si, me voy a regresar amigas me voy a bajar rapidito a tomar mi pastilla porque esa pastilla tiene que ser ¿le pastilla está seguro? creo que sí pero ahí anda creo no te va a oír no, verdad ¿eso qué? tengo que tomármela antes de las 12 amigas ya son las 12 y me puedo ir pero no porque ahorita estoy tomando bien bien todas mis pastillas y esa pastilla tiene que ser antes de las 12 para que mis hormonas no me las descompongan y me he sentido bien ¿le pusiste seguro? y si yo me siento bien pues fila y mi familia está bien ¿verdad? pues si no le pusiste seguro no me tanto amiguita se quedan contigo y me pusiste seguro yo soy fila ajá si, yo soy fila y muchos dirán muchas, ¿verdad? digamos que este es tu primer video que encontraste hoy por el título porque youtube te lo sugirió y dices ¿quién es fila? ¿quién es fila? ¿es su esposa? sí, ¿verdad? porque fila suena como mujer ¿verdad? y no tiene nada de malo o sea si ella tuviera una esposa o si alguien o si una señora una muchacha tiene una esposa no tiene nada de malo y si tú dices ¿ese es su esposo? ya está muy grande para ser su esposo ya está muy grande su esposo porque se nota una gran diferencia de edad en la pantalla y le digo que hay un problema entre nosotros ¿eso qué? ¿qué problema fila? que tú eres come años ¡ay! o sea ¿qué quieres decir que estoy viejilla? tú no estás viejilla tampoco no, no me refiero que la diferencia tu cinturón fila la diferencia la diferencia de edad no es muy grande pero tú eres come años y yo soy aumenta años no, amigas entonces se nota mucho o sea se nota la diferencia se nota de muchos años en o sea no en la pantalla en donde quiera que nos ven pero no o sea o sea estamos tomando tranquilos ¿verdad? no vayan a pensar que estoy ardido que estoy enojado este yo soy muy muy realista y pues si da tristeza cuando pasas de cierta edad porque lo notas tú en tus movimientos por ejemplo ya un brinco de cierta de cierto escalón o de cierto ya no cuando caes cuando caes no sientes igual o sea por ejemplo yo si salto de digamos que me subo al carro y salto a mi rodilla o sea y aunque no esté mal de la rodilla pero ya el cuerpo ya no es el mismo pero pues no, no por eso voy a sentir que es mío estoy viejito que se va a hacer de mi vida ¿no? hay que ser realista y consciente y agradecido que lo que has tenido lo que dice Fila ahorita que me baje a traerme mi pastilla amigas si estás apenas poniéndole click a este video y por cualquier cosa somos Lupita y Fila tengo mis dos hijos mi mamá mi perrita que de repente por aquí en los vlogs salen y bueno ojalá y te guste lo que hacemos estamos en la ciudad de Chicago en Illinois por acá por un suburbio muy cerca ni muy cerca ni muy lejos de Chicago estamos casi frontera para el lado de Wisconsin y bueno somos mexicanos por si pensabas que éramos de Europa o algo este y que les oh bueno y de Guerrero lo que les estaba comentando Fila era de que este que de repente si a mi también me han dicho ah que tu esposo pero no es eso lo que pasa que yo creo que también la textura de Fila como es un es piel güera no blanco es güero y aparte en la cámara como luego dicen los artistas yo no soy artista pero estoy dando un ejemplo es como cuando dicen que te sube que te como se dice que te ves más gordo y te aumenta por el lente por todo y es cierto muchas veces yo no soy gordo de veras no no muchas veces cuando ves a las personas como tanto en las fotos o como en una video es diferente no lo han dicho las personas que ya nos han conocido que se ven pues un poco diferente en la físicamente porque así como que te aumenta un poco más a veces la cámara si te sube de peso si por alguna razón te aumenta un poquito más tu silueta pero bueno amigas igual así se ve el o sea de que luego me han dicho oh está más grande que tú no no es muy no es muy grande que yo simplemente es como les digo a lo mejor porque Fila es su color de fila es güero entonces él desde muy joven empezó a su pelo blanco no blanco es agrisado entonces por esa razón como que él se ve más grande y pues yo también mi textura y mi piel y me veo como más chica pero eso ya es como de genética amigas entonces este dile a mí me gustan mayores a mí me gustan mayores es mi canción favorita a mí me gustan mayores y esta noche vamos a dormir sin pijama sí otra vez entonces sí amiguitas pues este no se agüiten diles pero no eso no tiene no importa la edad porque simplemente lo que importa es como te sientas en tu corazón agradecer que un día más despertaste en tu casa sin un dolor sin una bolita sin un porque no amigas ya ahorita la vida está bien 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 delicado con las enfermedades con los problemas con todo y bueno ya los voy a dejar porque no quiero seguir haciendo esta plática eres una ternuria ¡ być! Los patitos Es el tipo de árbol que me encanta Ajá Por sus formas Para una cuchura Para el que le sabe a la foto Tiene su belleza en invierno O sea, es muy bonito verlo ¿Correcto? Con un cafecito desde la ventana Sonaste como canción de Yuri Me muero de frío, amigas No, 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 mi reinita Espérate, yo voy a hacer el desayuno El desayuno, almuerzo En la mañana tomamos un café ¿Vas a querer más café, fila? Sí Voy a llenar la cafetera Este, compramos Me quiero curar porque Ay, mi mamá ya me llenó mi ollita Ay, qué bueno Estamos ahorita llenándola Bueno No he llenado mi de este de agua Ayer anduve en la calle todo el día Y este Y ya no llené Ya no llené mi bote de este Y bueno, ahorita vamos a hacer Voy a hacer unas tortas Se me antojaron unas tortas Ya tengo un buen que no he comido tortas Pero tengo un frío Pero frío Yo no sé cómo les digo Mi casa Luego se enfría muy feo Acá abajo se enfría mucho Ay, espérenme, amigas Que Voy a hacer un tiradero Este Andamos aquí pues Que voy a poner más café Ya tomamos un café Nos levantamos Nos tomamos un cafecito Y nos fuimos ¿Vieron que no nos tardamos? No nos tardamos nada Este Solamente como les digo Fui aquí a la Yul Fui a comprar Muy poquitas cosas Ahorita les voy a mostrar Que compré Porque hoy como Como no compré Cuando no compro mi comida Toda mi comida Solamente Voy aquí A la Yul O al Mariano Pero al Mariano Pues me queda Me queda un poquito más lejos Es este pan Este virote No sé cómo le digan ustedes Virote pan Ya calenté Estoy calentando mi comalito Esta la voy a lavar ahorita Porque fue ayer del café Que le llevé a mis hijos Este Y compramos estas donas Porque luego se nos antoja algo Solo compré cuatro Dos donas Una para mi mamá Una para mí Una para fila Y una para mitad Repartirlo entre los tres Este No lo debí haber comprado Pero la verdad Si se nos antojó Este No siempre Pero bueno Esto Como ven también No es muy bueno Pero hoy se me antojó Una torta a mí De salchicha Y bueno Pues me quise dar mi antojo Mis aguacates Que no me deben de faltar Este Por aquí están No mi reina No empiece Compramos unos plátanos Porque estos plátanos También no deben de faltar Nos gusta mucho el plátano Aquí en esta casa Bueno a fila y a mí Porque mi mamá No come Yo lleno la canasta Amigas Y no la hago comer A veces yo le parto Una manzana Y se la come Pero no crean Que se come Y bueno Pues cada quien Es diferente ¿Verdad? Y ella es así Se le respeta Entonces Aquí compré Jamón Para ahorita La torta Que es un Queso Monster Y compré unos huevos Para tener un respaldo En la semana Que vienen siendo Estos huevitos Compré Mi mayonesa Para las tortas Que no tengo Y compré También esto Para Respaldo En la semana Un paquete Dos paquetes De carne Por aquí está Y por aquí está Dos paquetitos De carne Y eso fue todo Espérate mi amor A ver A ver A ver A ver Mamá Espérate Un paquetito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírala! ¿Te pasó? ¡Gracias! 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 ¡A ti no te gusta así, pero manage! ¡Me gusta bien delgado! Nos lo dio bien bonito la muchacha, esto. ¿Sí, verdad? Sí. Y dame ahorita, bueno ahorita te doy lechuga. Esta es la torta de fila amigas, es la de jamón. Provecho para las que estén comiendo y nos vemos después de comer. Me fui al gimnasio solo. Porque nos enojamos un poquito. Y me fui solo. Pero ya... ¡Ah! ¡Ah! No, ya vente para allá, ya déjame en paz. Hay mucho correo. Mucho, mucho correo. Alguno de él es interesante. Otros son cobros, billes, le decimos aquí en Estados Unidos. Todos pagan. Como dice la pirinola, todos ponen. Y lo mismo sucede en las ciudades grandes de México, Latinoamérica, España. Porque hay veces que, incluyéndome a mí, tendemos a decir, aquí puros billes, aquí puros cobros. Porque estamos pensando. Como yo que soy de provincia, en provincia no se pagan muchas cosas. En el rancho menos. O sea, en el rancho nada más tienes tus vacas, borregos, chivas, no hay cobros. Por eso el que es rico en el rancho, el que tiene animales, una camionetita, terreno y su casita, es mucho más rico que cualquier persona que vive en este país y que tiene su casota de 300 mil dólares, de la cual solamente lleva cuatro años pagándola. Y que aún no es de él. Y una camioneta que está pagando. Claro que las condiciones de vida son distintas, la seguridad es distinta, ¿verdad? Pero eso es cuestión de, no vamos a ponernos a pelear por eso, ¿verdad? Pero sí, nuestros familiares, amigos que tenemos en la ciudad de México, gastan en muchas cosas también. Gastan en... Igual, renta o hipoteca. En el seguro del carro. Pago del carro, si tienen carro de agencia. Una cosa que le llaman verificación. Que no sé en qué consiste exactamente. Igual pagan en España. Me imagino que también los que viven en ciudades grandes tienen los pagos. Es el sistema, es la vida que tenemos ahora. Entonces, en concreto, si no quieres tener cobros viles, vete a vivir a... a un pueblito. Muy pequeñito. Así me dijo una vez mi patrón. Como dice Facundo, pobrecito mi patrón. Piensa que el pobre soy yo. ¿Ya le dijiste si va a querer enchiladas con café? ¿Ya la trago? Pues si quieres ya, ¿no? Sí. ¡Mamá! No. Diles qué te pasó, pues. Diles qué te pasó. Tienes que platicar de estos dolores todos. No. ¿Está bien? Ah, ah, ay, déjame. Espérate, bueno. Me está mordiendo, pera. Vente para allá. ¿Quieren ver mi cara? Estaba triste. Voy a hacer unas enchiladas porque Fila me dejó. Uno me llevó al gimnasio. ¿Por qué te desesperaste? No. Yo siempre te llevo. Pero me estabas presionando y me sentí mal. Yo ya estabas... No me gusta cuando te empiezas a enojar. No me llevo al gimnasio. Pero siento feo cuando... No me gusta ir peleando. El gimnasio es para ir contentos. Mira, te mandaron un... ¿Qué? Un recibo de tu ticket. Ajá, eso yo me espanté ese día. Pero, ¿qué es eso? Dice... La fecha que lo recibieron o lo que sea. Payment type money order. El número de cheque. $164 dólares. Se aplican los $164. Bla, bla, bla. Citation. $20 para la corte. $5 para no sé quién. $10 para la seguridad. $20 para storage. $8 para citation. $4... ¡Bien, no! ¡Está de quieta! Asistencia de crimen. $37 para... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! So, esto es nada más un seguro... Un seguro, un recibo, ¿verdad? Sí. Otro biggie. ¡Ah! Esto es Digital Center. De la cocina. ¡La, la, la! Esto va a cenar fila y tan grosero que es conmigo. No soy grosero. No fui grosero. Tú te enojaste primero. Tú te enojaste primero. No quisiste ir. Ya estabas cambiada y todo. Si me hubieras dado otros minutos más. ¿Había mucha gente? ¿El Ignacio? No había mucha, pero no había poquita tampoco. Mmm. ¿Y cómo es la vida? Hay gente que se ve que ama el Ignacio. Había una muchacha que estaba como yo. Una gordita, una güera. Se sentaba en la máquina y como que no... no quería darle. Es, entonces, se quedaba un rato, ¿eh? ¿Este rico es el café? A mí me gusta. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué me preguntas? Pues no te dije que es de otro. ¿No es Folgers? No, no hiciste caso. Solo tú te dije. Pero es de la maquinita. ¿Pero de cuál es? Luego te enseño. Pero es Folgers, es otra marca. O sea, es Folgers. No es, es otra marca. ¿Y ella de cuál le diste? De cafeinado. ¿Por qué? Sí se sintió diferente. Te dije. No, ni olió como en la mañana. En la mañana huele hasta acá, cuando está saliendo. Ajá. Y este no huele. No me hubieras dicho. No, pero para que lo pruebes. No, no está tan bueno como en la mañana. ¿Es más barato? Sí. El ser venía en los hamburgues de la maquinita. Ah, no, pues por eso. No, no, no. No, le falta el cuerpo, le falta algo. Le falta. No, 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 no. Ay, muchachos. Ay, qué feo que ve. Yo no me había visto. ¿Qué dices tú que ve en la chimoltrufia? Vas a ver. Entonces, así te ves de las chanclas. No les voy a enseñar a mí. Bien como la chimoltrufia. No les voy a decir. Ay, Dios mío, qué pelo. Ay, qué feo que ve. Ay, qué feo que ve. Ay, me veo muy fea. Ay, qué feo que ve. Amigas, es que es domingo y hoy cholengué. Ya nos vamos a dormir, amigas. Pero el omblar a mi mamá. Primero me voy a bañar. Para que no digan. ¿Qué señor tan cochino? Ay, voy a ir a traer mi otro panza. Ese no me gusta para dormir. Mi otro pillano. Ay, mi papá. Hola, mijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás, mi niño? Bien, ma. Estoy en mi aparte. Ya no, ya no mando. Ya no supe nada, papi. Nada más te queríamos hablar. Sí, ma. Aquí estoy, este, trabajando en unas cosas antes de dormir. Ay, ya es noche, pues. ¿Ya se comieron el pollo? ¿Qué almorjaron? Este, panqueques. Ay, ¿y qué comieron? Ay, cómprate unos granos de nuez, almendras. Ya sabes, papi. Sí, ma. Ok, pues, hijo. Este, pues que Dios te bendiga. Trata de descansar. Mañana cuando puedas, salgas. Ahí me hablas. Aquí yo ando, ya sabes. Ahí me hablas, ¿ok? Cuando puedas. Ok, papi, pues, te lo veo. Ok, mi hijo. Bye. Bye. Bye, mi hijo. Hasta mañana, amigas, yo ya me voy a, voy a, pues, tengo frío. Fila, súbele poquito. Ahorita le subo. Voy a ir allá abajo, voy a ir a buscarme mi ropa, que mi mamá me la lavó y necesito ver cuál ropa está seca, porque necesito poner mi pijama. Que Dios los bendiga, amigas. Nos vemos pronto, las queremos mucho. Y oiga usted, en la recomendación de los libros, les recomiendo que lean el Kábala. Es un misticismo judío, súper interesante. Como para otro matalón. No toda la gente está preparada para leer algo así. Solamente la gente de mente muy abierta. Por eso yo no la leo. No, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, pues, hay veces que te dicen en tu iglesia, ¿verdad? Católica y todas las demás. No andes leyendo eso. A ver, a ver. ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Así son las religiones. No andes leyendo eso. Nomás consuma el producto de aquí de la casa. Eso es mentira. Todo eso es mentira. Así son todas las religiones. Repito, incluyendo la católica, que sea a la que yo pertenezco, para que no me vayan a decir cosas. Cuando tu líder religioso, de cualquier religión que sea, te prohíba leer un algo, o te prohíba asomar de tantito a él como es otra cosa, aléjate de él inmediatamente y cuándo sea lo que más confianza le tengas. No andes leyendo eso. No andes leyendo eso. Gracias.